Saludamos a Rosarito Medina y a Matías Estopelo que cumplen años el próximo 9 de junio y ya presentamos la última nota de este programa de Simplemente Corrientes con los más chiquititos del Colegio Mecenas. Sí, obviamente no podía faltar. El viernes hicimos nuestra fiestita por el Día de los Jardines Infantes y de las maestras jardineras, recordando como siempre a Rosarito Vera Peñalosa, la primer maestra jardinera argentina. ¿Y lo hicieron con una jornada de integración? Sí, fue un día, un festejo distinto y muy especial porque tuvimos invitados a nuestra fiesta que fueron los jardineritos del Instituto IPEC que vinieron a festejar también su día con nosotros. ¿Cómo surgió esta iniciativa, señor? Fue una propuesta de una tutora, una mamá de dos de nuestros alumnitos que trabaja en el IPEC. En realidad tenemos dos mamás que trabajan en el IPEC que nos preguntaron si los jardineros de ellos podían venir a festejar con nosotros y nosotros estuvimos encantados de poder participar e integrarnos y festejar todos juntos nuestros días. ¿Integración que se practica, no solo se declama? Exactamente, porque nosotros acá en el colegio desde siempre tenemos integrados niños con distintas capacidades y como decimos siempre nosotros trabajamos desde las posibilidades. Todos somos especiales, todos tenemos distintas capacidades, podemos hacer algunas cosas, otras no. Entonces para nosotros todos los niños son iguales y todos tienen derecho a ser felices, a festejar, a aprender y a estar todos juntos. Mientras se disfrutan de estas imágenes del festejo, hagamos un balance de lo que fue este mes de mayo intenso para ustedes. Muy intenso, agotador, entre festejos y actos y todo lo que trabajaron dentro de las salas para comprender el motivo de cada uno de los acontecimientos. Fue un mes movidito y agotador, pero feliz. Arranca junio y seguramente también con muchas actividades. Acá estamos justamente planificando todas las actividades que tenemos en junio, el festejo por el Día de la Bandera, nuestro proyecto como todos los años de salida en Banderar la ciudad, así que próximamente los vamos a invitar a que nos acompañen a repartir banderas por la calle Funini y por el shopping, preparando sorpresitas para los papás. Así que también junio va a ser un mes movido.